Y los nominados al Goya a la mejor música original son... ¡Vamos! Son todas muy maravillas. Gana el Goya para Pat Meheny por vivir es fácil con los ojos cerrados. Premio para un grande del jazz, tan grande que tiene en sus vitrinas 20 premios Grammys. Empezó tocando la trompeta a los 8 años y a los 15 ya se cogeaba con los mejores. Su participación en vivir es fácil con los ojos cerrados es un empeño personal de David Prueba, que no tiene mal ojo musical. Buenas noches. Hoy no está con nosotros Pat Meheny porque está en Nueva York. Pero quería agradecer este premio a todos los académicos. Y nos ha dicho que desde el primer momento que vio la película supo que quería trabajar en ella y que cada nota de la banda sonora que ha hecho es un reflejo del amor que siente por España. Muchas gracias. 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 Gracias.